Música Música Y el hombre volvió de bala, y ahora va a estar perdida Coloco, 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 coloco Salchoncillo largo, pantalón de sol, salchoncillo largo, pantalón de corto, mama Música Música Si el hombre volvió de bala, yo lo voy a maltratar Si el hombre volvió de bala, yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió de bala, y ahora va a estar perdida Música Y el hombre volvió de bala, y ahora va a estar perdida La historia fue esta El hombre, el hijo de mamá, vivía con mamá allá en Barranca, Guajira Pero el niño no sabía que mamá tenía un novio El niño todo el tiempo esperaba en el papá de él Y nunca llegó Entonces mamá Llegó Y se encerró con el muchachito Mamá tenía como 50 años Y el pelado como 40 Ay papá Imagínate, ganado viejo, necesito más covichos Entonces dice así Yo llevé el hombre a Conceca, pa' que conociera Mamá Llevaron el hombre Yo llevé el hombre a Conceca, pa' que conociera mamá Y cuando le abrí la puerta, ya el hombre estaba en la cama Y cuando le abrí la puerta, ya el hombre estaba en la cama Y todas las mujeres son como la sardina Atención No es que vengan en la cama No Todas las mujeres son como la sardina Unas van abajo Y otras van arriba ¡Vaya! ¡Que viva las mujeres, comadre! Unas van abajo Y otras van arriba ¡Goló, gola, gola, gola! ¡Goló, gola, gola, gola! Un chocillo, largón Un pantalón de cortón Un pantalón de cortón Un pantalón de cortón ¡Eh! 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 Yo llevé el hombre a Conseca, pa' que conociera mamá, llevaron el hombre, yo llevé el hombre a Conseca, pa' que conociera mamá, y cuando le abrí la puerta, ya el hombre...